Regresamos a México, muchos años después de haber salido, y empezaron a aparecer nuevos cuentos. Y logré terminar un libro de cuentos que con el nombre de Asalto Nocturno lo envié a un concurso de bellas artes y gané el primer premio nacional de cuentos que hubo en México. Se incorporaron a su obra otras preocupaciones, otros tonos, otras maneras de hacer el cuento, otras estructuras. Cuando digo otros tonos también me refiero a la aparición del humor. Yo diría que hay un salto, por ejemplo, de su primer libro, Benzulul, donde hay, digamos, una visión de la opresión indígena, a su segundo libro, Asalto Nocturno, escrito, publicado 15 años después, donde la mayoría de las piezas son humorísticas, como por ejemplo, los trabajos de la ballena, gente bella, o los pálpitos del coronel. Más adelante, publiqué otro libro más de cuentos, que se llamó Andando el Tiempo, con el cual obtuve el premio Javier Villarrutia. Cuando yo era niño, el cine en Chiapas se acompañaba con marimba, porque el cine mudo siempre había que meterle música. Pero aquí en Chiapas, ¿dónde iban a pertener un piano? No, imposible. Entonces aquí se acompañaba con marimba. Y el maestro Ventura era el encargado de ponerle sonido. Y tenía pieza para beso largo, pieza para beso corto, pieza para persecución de buenos, pieza para alcance de malos. Y ahí ponía él. Cuando llegó el cine sonoro, nos llegó el diablo, porque clausuraron para siempre el cine mudo. La sala se llenó de disparos, de swing, de inglés. Y todos perdimos. Pero el que más perdió fue el maestro Ventura, porque perdió el empleo. Por alguna razón, y yo quiero suponer que es, además de por su parecido físico y por su capacidad de expresión oral, fue elegido para representar a Pancho Villarreal en el cine. Mire usted, si se pone usted bajo de un palo bastante tiempo, usted nota que a ese árbol va llegando distinto tipo de pajaritos. Y usted lo mira y sabe que unos pájaros sirven para vuelo largo, y otros pájaros sirven para cantar nada más, y otros pájaros para lucir sus plumas. Así es la gente. Ya desde que nace se sabe para qué va a ser. Y nada más es cosa de ir aprendiendo. Como dicen los ingenieros, el movimiento se demuestra al trote. El primero fue Paul E. Duke, Enrid, México, Insurgente, que actualmente es una película clásica de América Latina. Lo que pidió es que no hubiera guión. Es decir, que en función de lo que le dijeran los actores que sí se aprendían el guión, él reaccionara y contestara. General, en la convención de la Haya se publicó un libro sobre las reglas de la guerra. No sé si usted lo haya leído, pero... Sí, sí, lo leí. No sé quién me hizo el favor de regalármelo, me lo mandaron por correo. Me dio mucha risa, lo leí. Como novelita lo leí. Y luego se lo pasé a los generales. Estuvimos conversando y llegamos a la conclusión de que el dicho libro está hecho por gente que no conoce guerra. Porque, ¿viste? La guerra es una cosa muy seria, Juanito. Y no se le pueden poner reglas como si fuera juego en AIPE. Los únicos que ponían reglas a la guerra eran los generales del presidente Díaz. Y eso es lo que los fregaba. Se enredaban en ellas, se enredaban. Ahí podemos ver en plenos poderes de su capacidad narrativa a Heráclio Cepeda haciendo un Pancho Villa muy peculiar, muy entrañable, muy dicharachero. Por ejemplo, en el librito ese yo me acuerdo que decía que en la guerra no se debe usar bala de plomo. Y yo me pregunto, ¿qué mata distinto una bala de plomo que una bala de otra cosa? Es igual y las piedras igual. La muerte siempre es cosa triste. A pesar de lo que se ha dicho, y yo he tenido ocasión de leer algunas críticas que reprochan a un Pancho Villa con expresión chapaneca, a pesar de eso creo que el experimento es afortunado. Berta Navarro me invitó a hacer un corto que se llama De tripas corazón. Y de tripas corazón conocí allí a un actor que en esa época habrá tenido unos 16 años que me sorprendió sus facultades. Y siempre pensé que estaba yo ante un futuro gran actor. Y no me equivoqué, es Gael. Martín, ¿a quién me vas a decir si este cabrón te tiró unas tripas? Papá, ya me digas. ¿Qué es eso? Dímelo, Martín. Como hombre, Martín. Estábamos jugando, Don Chón. Jugando. Jugando. Pinche cañudito. Recientemente sacó un libro de cuentos que es horas de vuelo, cuentos que tienen que ver con aviones, globos aerostáticos, helicópteros, e incluso con algún invento como el de Don Chico que vuela, que es un cuate que se inventa sus alas para tirarse desde la torre de la iglesia. Cuenta de un hombre que inventa una máquina para volar. Y entonces se sube a la iglesia y la gente del pueblo le pregunta, ¿va a ir a usted al cielo? Sí, claro. Con esas alas, sí. Oiga, fíjese que allá en el cielo está una tía mía que le gustaban mucho los quesos de aquí del pueblo. No le puede llevar uno. Entonces todos los del pueblo le van a dar sus encargos porque cuando llegue al cielo les lleve encargos a todos los que están por allá. Entonces se avienta de la iglesia y se estrella en el piso. Y dicen todos los vecinos, qué lástima, pero bueno, ahora sí se fue al cielo segurito. Nos va a cumplir todos nuestros encargos. Por esos tiempos sentía yo ya muy madura la necesidad que venía yo arrastrando desde Moscú. Que era ni más ni menos que la historia de mi familia. Desde la muerte del padre de mi abuelo, las luchas de mi abuelo, las luchas de mi padre y demás. En un libro que se iba a llamar Viento del Siglo. Y me di cuenta que era un libro que iba a ser tan extenso que no podía estar contenido en un solo libro como yo pensaba. Y que Viento del Siglo iba a tener, en realidad iba a ser cuatro libros. Una novela dividida en cuatro tomos. Las grandes lluvias es el primero, tocar el fuego es el segundo, sobre esta tierra es el tercero. Es decir, agua, fuego, tierra, aire. Creo que cuando Herácleo siente la necesidad de hablar de su tradición, de lo que lo formó, de sus orígenes, de su familia, de todo aquello que le dio sentido y a lo que él le dio continuidad, en ese momento supo que era necesario el espacio de la novela. Laco, con su obra, sus cuentos, sus novelas, y sobre todo con su carácter, con su manera de ser, se ha convertido también en un extraordinario promotor de la cultura de los chiapanecos. Creo que estamos ante un narrador que es un poeta, por más que esté escribiendo esta saga de su tierra y de la historia del estado de Chiapas y de toda esa zona en forma de novela, en realidad lo que es asombroso, Laco, es el oído poético. Y claro, ese oído poético puede ser utilizado para la prosa, pero también puede ser utilizado para la sátira, puede ser utilizado para el humor. Entonces juega mucho con las palabras, es un juguetón de las palabras. He sido siempre muy cuidadoso en la obra de los jóvenes. Estoy siempre muy pendiente de los libros de los que aparecen, los frecuento, porque tengo un gran respeto por lo que ellos hacen. Lo importante para tener una visión total de la cultura es partir de la base de qué cosa es la cultura. No únicamente la cultura culta existe. La cultura es todo lo que el hombre agrega a la naturaleza. Todo lo que existía antes de la aparición del hombre, esa es la naturaleza. Lo que no había antes y el hombre lo hizo, esa es la cultura. Desde pulir una piedra hasta lanzar una nave cósmica. Y esto es la materia que estudiaremos nosotros. Como soy ranchero, me levanto muy temprano. Y es ideal escribir temprano porque a esa hora no hay teléfonos, no hay nadie que hable. Esta es mi biblioteca donde trabajo. Es mi oficina y mi centro de trabajo, de concentración. Trabajo aquí desde hace 16 años. Entonces, un poco antes de las 6 de la mañana, empiezo a trabajar, yo mismo hago mi café. Y espero que llegue la hora de desayuno, ya me integro a la casa. Y luego, después del desayuno, sigo trabajando más hasta la hora de la comida. O me voy a pasear también según como esté la inspiración. Una de las cualidades de mi papá es que es muy respetuoso. Desde niña yo escuché decir, la gente es como es y no como debe ser. Y mi papá acepta a la gente como es. Heráclio tiene muchos amigos en el mundo literario y fuera del mundo literario. ¿Por qué? Porque no impone. Él no quiere imponer su obra. No quiere ni siquiera imponerse como escritor. Él es, antes que nada, un ser humano cálido. Es un ser humano que cuida de los suyos. Es un muy buen amigo, lleno de cariño, lleno de generosidad. Es muy generoso. Cuando digo generoso, es alguien que da lo mejor que tiene. Mi mayor satisfacción es tener amigos. Tener amigos que he conservado durante toda la vida y que sigo haciendo. Me gusta mucho tener amigos jóvenes. Yo creo que para un viejo ser únicamente amigo de viejos debe de ser fatal. Por fortuna, los jóvenes se acercan, conversan conmigo, aprendo mucho de ellos. Y creo que al revés también, la literatura me ha ayudado a ser amigos. Lo que lo hace muy diferente de otros autores es esta capacidad para oír o escuchar, escucharse. Uno puede leer a El Acleo Cepeda en voz alta y esa lectura en voz alta es deliciosa. Es una obra que va a perdurar, que ya perduró de hecho, porque pensamos que Benzulú lo publicó en 1959, ya tiene 54 años, y es una obra que sigue leyendo. A mí me consta que cada vez que él tiene una presentación en público, llena cualquier auditorio, tiene una enorme popularidad. No, 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 no. Yo pienso que el escritor, lo repito, es un hombre, y como hombre tiene que actuar su tiempo. Yo pienso que como no veo diferencia entre el escritor y el hombre, el hombre para que escriba, para tener derecho a escribir, tiene que ser limpio como hombre.